bienvenidos a una nueva entrega de random stage les habla pablo me acompaña mariano en los estudios muy lejos lejos ayer en una galaxia muy muy lejana y en esta entrega continuaremos con la saga alien pero le añadiremos un plus porque ya no hay más películas de las cuales hablar así que saltaremos a los spin-offs en este caso será el inversus predator un film del año comienzos del 2000 en manos de no sé quién la dirigió pero que es una película bastante rescatable porque hizo muchas cosas bien y pocas cosas que podrían considerarse de dudosa calidad pero sin ser realmente malas al punto de que sea una crítica negativa este le cedé la palabra a mariano quien quería hablar de esta película y para quien haya visto la micro review de covenant se sabrá que él estaba muy emocionado y entusiasmado con hacer el vídeo sobre este film así que mariano dale renta suelta a tu imaginación bueno como siempre darles la bienvenida y corregirte pablo lamentablemente tengo que corregirte y te lo explico el por qué es que covenant no daba para hablar de covenant es como cuando yo te diga para hablar de rápido y furioso 5 6 7 y sé que te va a inflar pero covenant es mejor que esas películas vamos a dejar esta discusión para cuando estemos fuera de aire bien si alguien versus predators estrenada en el año 2004 la dirección fue de paul w s anderson y y perdón me muero todavía no tienes que grabar el vídeo la verdad es una una película que la esperé la esperé la esperé y te acordás que la visualizamos en el cine en el cine en el cibercafé sí de forma completamente legal de hecho es como la mayoría de las películas el 90% de las películas la vimos de forma legal el resto fue alquilada por vhs y por por tv cable hasta en 2002 alquilamos por vhs creo que muchos de los esperaban esta esta película la película de dos extraterrestres el cual dieron su temor de completamente que son completamente distintos uno que es un animal simplemente un animal lo único que hace es estar y reproducirse y el otro que es un otro alienígena pero como decir más tirando al humano con uso de razón con su propio idioma a parte de que tiene sus también como es que se dice valores no lo que lo hacen los cazadores perfectos sí lo ayudó a su propia tecnología que está absurdamente más avanzada con el conocimiento más vanguardista de la raza humana claro pero acá es donde entra sabía que ibas a terminar diciendo eso pero acá entra el punto esencial por ejemplo del honor cuando se enfrentan a alguien que está de igual a ellos ellos dejan su tecnología de lado para enfrentarse mano a mano como diciendo vale la pena pelear con esta persona porque como es es un rival digno lo pudimos ver en predators 1 lo pudimos ver en predator 2 ya sea cuando aparecen todos los predator a la vuelta de dani glover y no es atacado sino que el enfrentamiento era de él contra otro de hecho es recompensado sí obviamente vamos a decir no ellos no tenían que enfrentarse a él pero obviamente lo recompensan no para decirle que estuvieron ahí en la antigüedad y desde ese punto específico es que creo que la mayoría de los fanáticos de predators dijimos un segundo le dio un mosquete era no sí fue un revólver de esos que cargas con la bolita de plomo bien dijimos guau tendrían que armar más películas de esto para mostrarnos un poco más el pasado no esperábamos porque creo que ninguno esperó que enfrentaran al alien y al depredador en la misma tierra y el giro que le dieron para explicar eso estuvo bueno es que justamente creo que eso ese giro al que la dirección la producción de este film fue lo que le faltó a prometeus lo dijimos en prometeus con un poco más de historia y que le hayan dado un sentido estaría hacia otro lado estaría hacia otro lado acá fue realmente brillante porque la idea fue brillante una expedición y se encuentran con dos alienígenas la cual uno de ellos usaba a los seres humanos como carnada para poder completarse como cazador vamos a decir no sé si se explica la en el contexto en que se estaba la película porque no habla solo de un alien no habla vamos a decir no habla solo de alguien no habla solo de predator no habla solamente de los humanos sino te cuenta una historia y entre medio de esa historia se va desenlazando eso es lo que es atrapante esta película no sé si estoy totalmente de acuerdo es una historia general que entrelaza tres razas distintas como tú mencionaste claro vamos a decir si mal no recuerdo porque a decir verdad hace mucho tiempo que no he visto esta película forman un grupo de expedición de paleontólogos arqueólogos no está todo por medio de Bishop sí está a cargo de de Boylan ahora claro para hacer la expedición esa famosa ¿no? a la Antártida donde se encuentran con Jotrich y jeroglíficos y todo que que va desenlazando de por qué el alien estaba ahí y de por qué el predator iba ahí así como también quieren vamos a decir pintan la historia de por qué algunas civilizaciones desaparecieron del día a la mañana y eso lo hace más brillante todavía sí porque te sacan del mundo de una de una mitología que tenemos es real ¿no? sí la Azteca o la Inca y que desaparecieron rotundamente y vos decís ¿pero por qué? y no han podido explicar el por qué han desaparecido y acá le dan una pincelada así por arriba para explicarte ¿no? y pintar y pintártelo con ciencia ficción algo que vos decís joder ¿cómo la metieron ahí? digo eso es lo que lo que lo que tiene bueno esta película sí y de hecho otra cosa genial es que los sacrificios humanos que en la vida real realizaban estas estas civilizaciones antiguas del sector centroamericano en México este le impusieron los Predator las civilizaciones que no sobrevivieron obviamente fueron borradas del mapa pero las que sí sobrevivieron heredaron esa cultura y como ya no estaban los Predator o sea esos dioses ellos continuaron los sacrificios entre ellos mismos claro sí sí además estamos hablando de una película del año 2004 donde el tiempo de ¿cómo es? es corto estamos hablando que déjame una hora a ver una hora cuarenta una hora cuarenta acá la tengo la encontré duración 101 minutos versión extendida 109 minutos a ver a ver si nos entendemos un poquito vos viste lo que es un equipo bien organizado como plantearon en tan poco tiempo toda una historia toda una narración y con una atención constante porque no te no hay escenas muertas no no las hay cada escena aporta algo a la trama o a la atmósfera y la historia otra de las ventajas que tiene este este film es que podemos ver nuevamente a a una reina alien sí sí así es este pero lo que iba a comentar antes de continuar con este segmento es que si bien la historia es enorme porque te dan pinceladas de muchos aspectos que da para desarrollar la película pero estamos hablando de que ya de por sí lo mismo que dijiste pero te da a vos el desarrollo de tu imaginación para completarla exacto la película no queda con agujeros de guión su historia está construida para comenzar en el segundo cero y terminar en la hora 40 no hay más porque no necesita más está bien compactada bien comprimida a diferencia de prometeus y covenant por ejemplo no me menciones covenant bueno de de alien c alien c este pero sí lo de la reina alien este está genial especialmente en la forma en la que con sin diálogo simplemente con lo que ves en la pantalla te explican por qué estaba ahí y por qué ha estado tanto tiempo este con vida exacto exacto la otra cosa es como podemos ver por qué porque si nos ponemos analizar las películas de de alien que aniquiló a un centenar de seres humanos y vemos a predator que se enfrentó aniquiló a un escuadrón de fuerzas especiales y se enfrentó mano a mano contra uno y se auto exterminó en la 2 en con daniclor predator 2 que es en la jungla de cemento podemos ver cómo va acabando ya sea con personas buenas como malas debido a al accionar que tienen estas personas dentro de la de la vida social en la sociedad en sí y podemos ver nuevamente un enfrentamiento entre dran y glover que gana a duras penas ¿no? utilizando tecnología del predator mismo y acá en esta podemos ver cómo ambos son exterminados por vamos a decir quien dé la ventaja es el que gana porque el alien se comió en dos panes a uno de ellos sí y sin embargo otro predator con tal vez más experiencia no salió el revolverlo por la cola y dijo bueno acá es el mío y pum 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 y como todos saben que era una especie eh peligrosa y creo que y acá es un punto que voy a voy a tratar de a ver si me seguís el hilo y es explicar claro tenemos un androide que quiere eh crear xenomorfos a diestra y siniestra acabando con toda civilización inteligente ¿hablamos de alguien C? sí ok de esa misma ah y tenemos a el predator que lo utiliza como formador de cazadores y que cuando ve que se sale de control algo él se hace cargo de exterminarlo es decir que esta civilización de de los de los predators o yautax o como carajos se pronuncie ok sí son una civilización consciente del peligro que puede ocasionar esta clase de de seres algo que en esta anterior no entonces acá te lo muestran te lo muestran eh por medio de los geogríficos te acuerdas cuando va contando la historia y y y eso vuelve atrapando esta esta película la verdad a mí Alien vs Predator salió dije tengo que verla digo va a ser un como es que se dice espero que no sea un fiasco y y bueno digamos que no sé porque se me abrió tu chat no habías cortado eh no se cortó el coso yo no toqué nada sí debe haber sido la moto que pasó por enfrente a tu ventana o arriba de la vereda en fin se me abrió Skype y estamos transmitiendo ok problemas técnicos de sí está a kilómetros de mi casa y hasta que no se le vaya la pesta que agarró y no le salte un xenomorfo del pecho nos estaremos reencontrando dentro de poco para hacer el programa de forma completa de forma profesional así que disculpen la intermisión breve pero no sé qué ocurrió aquí con el sistema otra de las cosas interesantes que tiene esta película es como metieron una pirámide en vamos a decir plantar una pirámide y que la la historia gire en vuelta de esa pirámide eso también fue bastante interesante dentro de de lo que ha sido esta película verdad sí literalmente este y de hecho como estabas comentando lo de lo de que el predator identifica al xenomorfo más allá de ser carnada ritual una amenaza real que puede hacer el planeta este inviable para futuras expediciones de cacería acá una de las cosas brillantes que tuvo y es que como mencionábamos habíamos visto vamos a decir esperábamos que saliera un depredador en el pasado no lo llevaron al pasado sino que nos contaron la historia que había pasado que había sucedido y está y creo que vamos a decir lo vimos en predator 2 en la nave cuando vemos un cráneo de de un alien y dijimos oh que sal pero obviamente no creímos que iba a tener andamiento sin embargo vamos a decir la Fox la 20th Century Fox se la arriesgó en grande al realizar esta película medio que se arriesgó este a pesar de que ya habían cómics de Alien vs Predator en los 90 este aquí se arriesgaron al introducir en el 91 creo que fue por ahí si fue después de de la introducción de lore y posibilidades que trajo este Predator 2 pero la Fox con esta primera película de Alien vs Predator se arriesgó a introducir el film o sea los cómics a la pantalla grande y la acertó lo hicieron bien y de hecho me sorprende que haya sido el mismo director de las películas de Resident Evil porque el flaco tiene muy buena fama por esas películas ok pero el tipo ha dirigido muy buena o sea él dirigió la primera de Mortal Kombat que él quería hacerla con gore y decapitaciones pero no lo dejaron hizo lo que pudo y quedó un buen film luego dirigió Event Horizon con este el protagonista este Sam Neill que cazaba dinosaurios en Jurassic Park y de repente sacó también esta la primera de Alien vs Predator que también es un film sólido claro o sea que estaban todas las condiciones para que la película y de hecho tiene una calidad más que sobresaliente para hacer la primera introducción de un producto que prácticamente no conocía a nadie y que posiblemente no generaría ningún tipo de ingreso claro creo que el director en este caso lo que hizo bien fue vamos a decir vendría a ser una secuela de lo que es Depredador y una precuela en sí de lo que sería la de Alien eso creo que lo leí en algún lugar lo que hizo el director en sí fue tratar de no contradecir no ponerse de poncho a los fanáticos de las diferentes franquicias exacto no transgredir en las franquicias que ya estaban establecidas claro sí por eso creo que lo sacó no entonces ideó visualizó la película desde una perspectiva completamente alterna sí y tuvo cuidado porque en la película este la empresa detrás de esa expedición es la corporación Wayland lo que indica que el flaco ni siquiera se atrevió a introducir la buena Yutani para no interferir con cualquier futura película de Alien que explicase el origen de esa compañía obviamente lo que hizo fue respetar lo que vemos que muchas adaptaciones no lo hacen y lo vemos con el mismo Ridley Scott si con Alien se 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 de punto punto pero si si sabías creo que este creo que un dato que no lo no lo habíamos mencionado sabías que la historia en sí de esta de Alien versus Predator en realidad se iba a hacer vamos a decir presentando los huevos los seres humanos presentando los huevos para tratar de captar la atención de vamos a decir atraer la atención y atraerlos realmente a los depredadores nota pero esta idea fue así descartada rotundamente sigue que quedaría muy transgresora muy este muy forzada claro si 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 además colocaría los seres humanos en una posición de cierta ventaja táctica que realmente no merecen tener claro acá lo que se implementó de una forma notoria tal que lo habíamos mencionado no es como es los sacrificios para formar Alien pero nos muestran como los Alien ayudaban a como decir mezclaron parte de la historia y de de teorías nuevas no en la cual por ejemplo Ridley Scott se basa de los antiguos astronautas diciendo viste que los mismos Predator ayudaron a construir las pirámides en las diferentes civilizaciones para llevar a cabo su entrenamiento no de formación como cazadores frente a los Alien es más podemos ver te acuerdas en uno de los una de las historias contadas uno de los Predators con un bueno miles de Alien yendo rumbo a él y él exterminando toda la civilización a su alrededor si exacto es terrible pero en esta aniquilamos con el como es estamos espoliando mal pero es una película hace un millón de años es cierto también pero tengo gente conocida que no conocen ok sin spoilear un poco este una cosa genial que esta película hizo yo creo que esto no importa porque ya no podemos es más fuerte que nosotros lo más probable que sí porque lo que voy a comentar es medio spoiler alert este lo que hizo genial la película fue introducir un personaje tipo Ripley sin que fuese forzado y en segundo lugar este personaje esta esta mujer se gana el derecho de ser la protagonista sí ahora vamos a decir una cosa eh como es el el fiera este el 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 Lance Lance Harrison ahí está no sí 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 ese actor estamos hablando que fue cómo decir fue de del elenco de la película de Alien ah sí y lo trajeron a Alien vs Predator viste lo que es mantener tratar de mantener el el estándar de 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 dos películas sí en primer lugar porque ese actor es brillante en cada escena que que actúa y en segundo lugar porque da una suerte de guiño a que el androide bishop estaba basado en el en el presidente original de la corporación claro sí 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 o sea eso está genial pero lo que iba a decir es que te acordás cuando en Predator 2 a Danny Glover lo premian con el arma sí después de haber vencido la batalla en esta película hacen algo brillante y es que el Predator este ya lo identifica a esta mujer como una amenaza porque ella le entrega el arma que ellos habían que ya habían obtenido que era lo que buscaba el Predator las armas láser se la entrega el Predator se la coloca y el Predator identifica o entiende que ella ha luchado igual que él para llegar hasta donde están claro eso es brillante también bueno acá hay un dato adicional que está vos ya lo lo sabes creo que fuiste vos que me lo mencionaste en una ocasión y es que el director este habló con Arnold Schwarzenegger no para ver si podía actuar en Alien vs Predator interpretando a Dutch nuevamente jo eso era todo genial claro pero sabes por qué no actuó en la película es más creo que Schwarzenegger había solicitado que la filmación se hicieran en su residencia y parece que el director había aceptado eso también pero no se pudo dar debido a que Schwarzenegger gana las elecciones en ese año es verdad que California tuvo Terminator en el ayuntamiento claro bueno sí 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 entonces por eso no se pudo meter a Arnold obviamente creo que iba a parecer tipo un como es que tipo un cameo ¿entendés? sí una 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 suerte de licencia poética introduciendo un personaje de la película original pero sin este establecerlo como canónico claro además eh otro dato es que eh nuestra Sironi Weaver Ripley eh también no estaba eh vamos a decir estaba contenta en otras palabras de no participar en esta película eh ella suponía que realizar esta clase de película sería hacer un tipo un crossover eh esa era la intención claro pero la razón de ella era que el personaje muriera en el primer lugar no y y ella pensaba que eso sería algo catastrófico entonces quedó ahí la verdad eh ese dato hay que investigarlo bien porque yo no me acuerdo donde fue tal vez fue de de la wiki no porque uno lee en wiki después ve otros youtubers o o ve como es eh críticos y los que están detrás para ver qué fue que cuáles fueron los actores que que fueron entrevistados y todo ese tipo de cosas para ver vamos a decir los que estaban en contrarrestar información claro pero sí esos dos datos eran así boom de eso de eso no sabía la verdad queda queda abierto a posible confirmación ahora mismo yo los tomo como hipótesis no lo de está confirmado ah bueno lo que no sé bien es que si no no quería eso estaba completamente es cierto lo que no sé en realidad es que quisieran matar a su personaje en el primer en la en el primer momento que apareciera sería anticlimático este claro pero pensá lo siguiente yo entiendo el punto de vista de ella como actriz pero estamos hablando que es Alien vs Predator está saliendo de la zona de confort nos están matando a los fans de Alien y nos metieron a al Heineken que nunca me acuerdo el apellido está allí entendés tenían dos actores no de la franquicia original de Alien sí eso lo entiendo está en el caso de Henry lo que si hubiera si hubiera vamos a decir si tanto Arnold como si hubieran actuado los dos hubiera sido un bunge generalizado sí este obviamente se habrían eliminado varios personajes que es porque la película en sí funciona yo creo que ahí acababan con con las secuelas de de no si no iba a volver a trabajar en películas de Alien ni nada por el estilo a no ser que la volvieran a clonar eh sí ya este y yo qué sé estaría estaría interesante ok sí 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 obviamente la película estaría brillante pero hubiera sido interesante la película sigue siendo brillante sí 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 tiene este algunos momentos que medio que a a a este rascan la línea roja entre lo bueno y lo que chirrea con este los demás miembros de la tripulación de la de la expedición que hay un punto en el que medio que no se toman muy en serio la situación que están muy de bromas y claro no se le cae un poco sí obviamente digo hay un un tema de como dijeras vos de chirreo y y yo creo que es entendible y yo creo que fue hecho a propósito como así obviamente fue hecho a propósito digo porque lo pusieron pero pero digo en el sentido de que fuera que fuera algo molesto debido a que eh vos sabés a lo que se se viene lo que se va a venir ellos no lo saben no sé si me no es que sí sí te entiendo perfectamente este a lo que voy es que están en una antigua este refinería de creo que era un un campamento en el que crezaban ballenas en el siglo XIX abandonado en la Antártida todavía claro no sí 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 mirá ahora estaba buscando acá quería leer leerte algo que sí sabía de dónde estaba y fue esto el primer actor en formar parte del elenco de Alien vs Predator fue la Lance Hernixen ah el Heineken bien quien interpretó el personaje de Bishop en Alien en Aliens y Alien 3 aunque la película de Alien está hecha 150 años en el futuro Anderson quería mantener la continuidad de la serie de la serie incluyendo un actor conocido en este caso es el Henriksen interpreta interpreta al millonario al millonario Charles Bishop Weiland un personaje relacionado con la Weiland Yutani Corporation de acuerdo con Anderson Weiland inicia con el descubrimiento de la pirámide así como el creador de los modelos androides de Weiland Yutani Corporation en la película Alien después cuando la androide de Bishop es creado 150 años después está hecho con la cara del creador es como si Microsoft construyera un androide de 100 años después y tuviese la cara Bill Gates eso fue genial eso estuvo genial eso es lo que eso creo que eso es lo que apuntaba IBM con cuando dijeron que después de la muerte de Steve Jobs en 10 años tendía una inteligencia artificial creo que a eso apuntaban a tener una IA con la cara del presidente original de IBM sí no sé qué pasó con los 10 años eso pero está ya pasaron 15 años de los 10 años no tienen nada pero volviendo a la película este eh aquí introducen cosas nuevas y refuerzan cosas que ya existían por ejemplo en este aspecto te introducen que un Predator novato porque los que entran a la pirámide son novatos que van a pasar una prueba por eso se enfrentan a los xenomorfos este cuando reconoce a un guerrero nato independientemente de la raza que sea eh forma equipo con ese individuo si la situación está jodida y cuando ese ese Predator reconoce que la situación está realmente jodida porque no tienen control de los xenomorfos este él coopera con una humana le instruye le le como no puede comunicarse con voz ni sonido le demuestra que el que el casco exterior del xenomorfo lo protege de la la cabeza de la lanza alarma la cabeza como una suerte de escudo y se van a pelear se van corriendo juntos y eso está genial porque fue construido lentamente es que es brillante esa es eso es que nuevamente te ponen eh el respeto de el Predator frente a los humanos exacto a pesar de que utilizaban como incubadoras este si un humano resaltaba de entre todos si era un guerrero o una guerrera eh lo reconocían y luchaban codo a codo si era necesario pero otra cosa si si bueno otra cosa este esto es lo nuevo que introducen que no estaba antes ahora lo que refuerzan es este si te acordás en Alien el regreso si este la escena en la que Ripley se encuentra con la reina y tiene a su está la reina y a los costados hay dos xenomorfos que se van acercando lentamente que son los guardes de la reina y cuando Ripley le apunta a un huevo con el lanzallamas este la reina gira la cabeza a ambos lados y los xenomorfos retroceden lentamente si si como que tienen una comunicación bueno bueno en Alien vs Predator mantienen eso la reina se comunica con los xenomorfos para que la liberen si y estos obedecen a ese impulso y esto está genial porque lo mantienen mantienen este el modo de operar de esa especie de donde se fue sacado eso Resurrection la liberación este si podría podría decirse que Resurrection yo diría que es más este de Alien 2 porque Alien 2 en el proceso de movilización que tienes ahí pero estoy diciendo cómo la liberan es como se liberaron ah no me explico ah sí 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 eso te entiendo esto es otra cosa genial ellos saben su que su propia anatomía claro saben que lo que llevan dentro les va a ayudar a escapar acá mirá acá estaba leyendo la edición del dvd la película fue estrenada en dvd el 25 de enero del año 2005 después el 22 de noviembre de ese año fue editada la versión sin censura un write it que incluye ocho minutos de la escena reintegradas al metraje de la película en realidad no sé no la verdad no sé qué qué parte qué contenido fue que que tiene porque alguna escena gore del de quizás te acuerdas de la escena cuando este lo lo están todos este en una cámara los el resto de la expedición y salen los los facehugger del medio sí y los impregnan y este después simplemente escuchás como van reventando los pechos pero vos no lo ves quizás esa escena fue eliminada tal vez no la verdad no sé tendría que buscarlo la verdad me entró curiosidad yo apuesto que es eso además es brillante porque si mal no recuerdo y depende de la traducción ellos mismos dicen estamos en la cámara de sacrificio sí este y esto es lo genial toda la epidemia estaba construida específicamente para que los los xenomorfos impregnaron a los humanos eh Pablo o sea que recién me estaba dando cuenta una cosa de lo que vos me preguntaste hace un par de hace un par de horas atrás cuando nos conectamos eh cuando nos pusimos a hablar de cualquier otra cosa cuando me preguntaste cómo hacía para contener tanta información sobre seguridad informática ahora cómo hacemos para contener tanta información sobre películas eh yo tengo todavía la cinta de la celuloide enroscada en las neuronas el cual lo que te gusta lo vas a aprender te guste o no y lo que no te gusta lo vas a criticar como esa eh la de alien cc sí la de alien este sí sí eh la innombrable esa este pero no este avp la primera es para ser un spin-off y un riesgo eh fue genial sí 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 muy muy bueno además del presupuesto fue unos unos 60 millones de dólares y estamos hablando que eh eh en recaudación anduvo en uno en un promedio de los 170 millones de dólares no estuvo tan mal este tuvo algo de recaudación en sí este este era un riesgo porque tendría que haber recaudado más o sea cualquier otra película más convencional a la vida habría recaudado muchísimo más que eso pero fue un riesgo que resultó un riesgo que resultó pero estamos hablando también que en esa misma fecha se estrenaron otras otras películas que a ¿qué? ¿qué? ¿cuál es película? la que yo se me ocurre ahora es Van Helsing no tenés eh y ¿cómo es que se llama? a ver a ver dejame que ya te busqué acá tenés el efecto mariposa tenés las de REC tenés el cáncer de Catwoman sí sí tenés Spiderman 2 eh fueron un lote de películas que salieron en ese año está Riddick que se robaron la taquilla Riddick salió en ese año eh en ese año Troya salió en ese en ese año Colateral salió en ese año está el efecto eh mariposa eh tenés unas cuantas entendés que el expreso polar no y obviamente estábamos en la racha aquella ah del Harry Plotter ah sí 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 obviamente eh podría haber recaudado mucho más pero creo que las películas esas tienen un público más eh concentrado y estas otras es un público mucho más abierto y más familiar sí y y otra cosa este el grupo de gente que del grupo el 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 posible número de personas Millian Dollar Baby ahí está es la que la que estaba tratando de acordarme ah este con Michelle Rodríguez que estaba buenísima mente o sea con con músculos y Millian Dollar Baby con ahí con Morgan Freeman y Clint Eastwood Clint Eastwood ahí está viste que Clint Eastwood sale en una película más saca ahora en el viejo oeste por lo que tengo entendido sí este este ese tipo tiene 150 años y va a seguir sacando películas bueno volviendo al tema eh el público en general de lo que es Alien vs Predator o el público en general para esa clase de película es eh reducido frente a otras no como por ejemplo lo que fue volver al futuro que lo mencionamos en hace unos capítulos atrás no sí sí es abierto a más gente eh por ejemplo eh tengo cantidad de conocidos que no te ven una película de suspenso ni de terror ni a palo sin embargo se han visto todas las de Harry Plotter se han visto todas las de eh Harry Plotter que el tipo pinta anuncios en los edificios ah sí sí y la de este otro como es la del vampiro rosa el que brilla en la oscuridad y brilla en la en la luz ah sí con con el robo del Parkinson ahí está eh Pattinson no Parkinson viste son más películas más así viste y yo creo que va por ese lado también además de que hubo una crítica muy grande de que iba a ser rotundamente un fracaso eh sí pero este lo que te iba a decir es que el público de alguien solo alguien y el público de solo predator es enorme son dos públicos distintos quizás en algunos casos opuestos pero son enormes sí en el caso del crossover era un público muy paupérrimo porque también tenemos en la misma época no a blade trinity el cáncer. De la de del de la de d dir, de lo que me ataba blade. Sí y Trinity también llegó a matar a otra película que fue Matrix pero bueno tenemos volumen 2 de esa... No, qué genial película con David Carradine y esta otra Uma Thurman Ahí va, Uma Thurman No te podés olvidar de Uma Thurman No me salió el nombre El mujer que a mí me salga sin Only Weaver, dejate joder No te critico más ¿Y el genio de qué? Sí, sí, el Lance Heineken No te podés acordar de Uma Thurman pero sí de... Muy fuerte Bueno Pablo, vamos a darle un cierre Sí, este El cierre que podríamos darle es la batalla final es impresionante lo que Ripley dice en Alien 2 acá, una simple humana y un predator se fueron al carajo Claro, hay una cosa que hay que que mencionar La escena final es brillante porque se une el ser humano con el predator para poder enfrentar a la reina Ahora hay que mencionar que tanto el predator como el alien exterminaron humanos como los cacheteaba el alien a los humanos porque los usaba de carnada eran la carnada y en parte se dio cuenta el predator al final de que ella con la ayuda de ella iban a poder controlar esa amenaza y no necesariamente tenía que exterminarse Sí, y de hecho una cosa importantísima es la primera vez que en una película en la que hay un predator vos querés que tanto el predator como el ser humano sobreviven Sí, hay un momento de tensión porque hay un cierto momento de tensión bueno, la película está con un ahí es cuando vemos por primera vez las otras clases de visiones que tiene el predator vamos a decir cuando ve a los humanos de una forma y cuando ve a los aliens de otra que lo podemos ver en la película de predator 2 cuando lo tratan de capturar pero acá lo vemos cómo él se maneja entre los dos de una manera más ágil Sí, sí, sí de hecho la escena en la que Lance Henriksen quiere detener al predator para darle tiempo al resto del equipo a pocos supervivientes a escapar y el predator lo agarra y lo escanea y descubre que él tenía tremendo tumor de cáncer en los pulmones y se dio cuenta este no es una amenaza porque se va a morir en cualquier momento y lo tiene a un costado del camino Claro, nuevamente ahí entra lo que es el honor en el predator lo podemos ver también a eso en en predator 2 la película ha mantenido mantuvo muchas cosas la película ABP1 mantuvo fue genial fue genial y mantuvo y trató de cuidar ambos universos y cuidar yo creo que más que nada a los fanáticos sí intentó respetar muchísimas cosas al tiempo en que intentó innovar en otra otra de las cosas brillantes que esta es la expresión de algunos como diciendo si nosotros no si es ese monstruo que mide 2 metros 40 no puede contra ese bicho menos nosotros no lo dice sino que la expresión vos decís ya el susto era grande claro lo genial de esto es que los humanos tienen la tecnología y lo que quieras y van en manada ahí adentro pero en ningún momento te los colocan como que son guerreros que tienen alguna chance de sobrevivir de hecho la única humana la única hembra viva sale de ahí porque un predator decidió cooperar con ella si ella hubiese estado por sí sola ella habría sido fiambre hace mucho claro yo creo que también desde un comienzo ya nos dimos cuenta de quien era la actriz principal sabíamos que iba a sobrevivir desde un comienzo es una de las cosas que tal vez negativas que tiene la película y creo que para darle una crítica antes de separarnos creo que en este caso vendría a ser lo que era Ripley ya convirtió claro representó a lo que era Ripley en esta Alien vs Predator no es que estuviera mal pero desde un comienzo sabemos quien va a ser la actriz quien va a ser boleta y eso es algo que por ejemplo en las películas viejas de Alien no podíamos identificar quien iba a morir primero lo mismo sucedía con Predator no sabías quien iba a morir primero además tenías algo en Predator que no conocen los actores no y como se van dando tenés varios actores reconocidos en el Schwarzenegger tenés a Pueblo Clip no sé si ese es un actor se llama Carl Waiters maldita sea Buma Turman seguimos me explico digo aunque sabes llegaste un momento que decís se van a implementar un bicho Schwarzenegger tiene que sobrevivir pero no esperabas que la la calentona sobreviviera también no es una cosa en Predator vos jurás que la calentona va a ser fiambre si en algún momento decís va a ser fiambre pero el Predator no mata mujeres entonces viste no el mata el mata mujeres la única razón por la que no mata ninguna mujer es porque en Predator la calentona agarró un rifle y Schwarzenegger se lo quitó de las manos y le dijo tira eso y andate de acá y ella dejó de hacer una amenaza pero entonces entró en Dodge que ya era una amenaza reconocida bueno el tema es que si vamos a ver el caso es que esta es la única desventaja que yo le vi a Alien vs. Pregator y es que sabías quien iba a ser fiambre por la actuación que tienen por el tiempo en pantalla que tienen sin embargo al menos en defensa de esta película la única razón por la cual esta chica sobrevive es porque coopera con el Predator y la razón por la cual cooperan con el Predator se explica de forma lenta constante y creíble claro pero no sobrevive únicamente porque tiene una armadura de plot sino porque la historia está construida para que sobrevive claro además vamos a decir yo creo que sin ella el Predator iba a exterminarse como era por naturaleza si de hecho el Predator le indica que lo que lleva en la muñeca es una bomba y que él piensa detonar eso una vez que él salga si 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 bueno yo creo que hasta acá la verdad Alien vs Predator dio que hablar demasiado nos quedamos cortos ahí yo estaba seguro que esto iba a ser así porque iban por lograr lo que iba a ser Alien y lo que iba a ser Predator porque no esta película es la única película en la que convergen dos pasiones que tenemos tú en el caso de los Predator yo en el caso de los Zona muerto si 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 bueno creo que hasta acá llegamos entonces menciona un honorífica a la escena en la que el Predator tira al señor Charlie Wayland al suelo porque no es una amenaza y esto es genial el veterano todo reventado muriéndose se levanta y grita nadie me da la espalda y lo ataca al Predator y ahí el Predator se da vuelta y lo carga porque ahí sí ya es una amenaza el veterano pero eso está genial de que él era el presidente de una compañía multimillonario pero era un ser humano él sacrificó su vida para que los otros tuvieran algunos segundos extra de chance de poder escapar de ahí claro sí 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 eso está genial eso fue un cierre de oro para ese personaje es que tú creo que lo hicieron justamente por el actor que era también puede ser para no matarlo así gratuitamente pero en fin esa escena se me quedó grabada en la cabeza fue un momento en el que yo salté de la silla y dije genial muy bien hecho bueno a ver si nos vamos yo me quedo aquí pero no tengo que hacer la cena si nos vamos bien nos estaremos reencontrando en la próxima y si Alien vs Predator es recomendable si querés mirar Alien y después mirar Alien vs Predator podés hacerlo siempre y cuando mires la trilogía de Alien querés ver Predator 1 2 y después mirar Alien vs Predator se puede también va a respetar todo lo anterior mencionado es una película que trajo dos mundos y nos lo presentó y yo respeto no estaríamos hablando de lo mismo cuando veamos Alien vs Predator 2 pero requiem la recomendación está excelente película nos estamos reencontrando en la próxima me despido y dejo a Pablo que dé el suscribite y todo ese tipo de cosas gracias maldito desgracia este yo también recomiendo esta película es un film que como comentó Mariano une de forma casi que en masterclass a dos géneros completamente opuestos y a pesar de algunos pequeños errores que tiene la película este es brutalmente recomendable para hacer un spin-off es genial es brillante véanla en la versión completa si es posible porque apuesto que hay un montón de escenas gore especialmente con los facehugger que van a dar muchos sueños dulces a quienes se atrevan a ver esas escenas y que sean fácilmente impresionables por la sangre pero sin más que agregar AVP súper recomendable mírenla es una muy buena película de paso siguiendo los protocolos corporativos porque somos unos vendidos de porquería este si el video les gusta le dan like al video se suscriben y le dan un ticket a la campanita esa que no sirve para nada pero le dan el ticket a la campanita así les llegan notificaciones si no les gustan nuestros videos se entiende perfectamente nos dejan unos comentarios criticándonos de arriba abajo al tiempo en que le dan like al video se suscriben y le dan un ticket a la campanita solo un poquito más fuerte porque les gusta menos el video en sí sin más que agregar les hablo de Pablo con Mariano en los estudios en una galaxia muy lejana y gracias por se tonizar Random Stage ik pak negotiations a la qué le dan